La Paz La Paz Esta tarde tengo ganas, muchas ganas de morar Viejo fuelle querido, hoy voy corriendo su suerte Las horas que hemos vivido, hoy las cubren los espíritus Y las rondan a muerte Mi viejo fuelle manero, hoy como vos estoy listo Porque yo siempre dejé tu rejito amor Entre las mismas dos ¡Bravo! 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 ¡Bravo!